Buenas tardes, soy Octavio Dapena, director gerente de GEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. No, actualmente no hay una justa remuneración en el reparto de royalties, la tecnología ha avanzado muy rápidamente, ha habido una transferencia de valor de lo que realmente es el oro negro de los contenidos, que son las obras de creación intelectual, y hay ciertos servicios de la Sociedad de la Información que están utilizando los contenidos que suben usuarios a sus plataformas y se declaran sin autorización y se declaran irresponsables de quitarlo en base a un artículo o una directiva de comercio electrónico de la Unión Europea. Además, estos contenidos son remunerados a muy bajo coste y es una situación que nos parece injusta para el creador y que debe poco a poco revertirse y modificarse.